hola qué tal cómo estamos espero que se encuentren bien bienvenidos nuevamente a nuestras charles de arquitectura cuando las piedras hablan hoy vamos a hablar sobre un aspecto muy importante que el arquitecto y la arquitectura en estos momentos juzgan de manera superlativa hace muchos años allá por los años 60 finales de los 60s el abuso que hizo el ser humano sobre la naturaleza el descuido y la manera de ver el deterioro de los ecosistemas fue muy importante porque surgió un verdadero cataclismo todos los avatares de tantos miles de años del ser humano abusando de la naturaleza se reflejaron exactamente en los hacia los años finales de los años 60s y principios de los 70s méxico como todo el mundo empezó a verse invadido por las palmas contaminación contingencia smog inversión térmica palabras que generalmente no se habían oído nuestro planeta las grandes ciudades como los ángeles tokyo londres estaban sufriendo realmente un cataclismo importante que costó muchos miles de víctimas esto llamó la atención y las grandes potencias empezaron a reunirse hacia finales de los años 60s buscando una solución contra este tipo de situaciones se hicieron reuniones mundiales se llevó a algunas algunas condiciones que se pusieron en la mesa para que las grandes potencias hicieran algo contra este suceso que estaba causando daños irreversibles en nuestro planeta en 1981 las grandes potencias se reunieron y lograron crear en tokio un protocolo de acción contra las contaminaciones los ángeles los ángeles tokyo londres y varias ciudades más empezaron a poner en práctica cierto tipo de situaciones para evitar esta contingencia en 1987 en el 42 consejo mundial de la protección al medio ambiente puso de moda un término que se llamó desarrollo sustentable o sostenible esta esta reunión que se llevó a cabo dio paso al reconocimiento de una serie de grupos ecologistas que pugnaban y que se llamó a cabo de los ángeles para que los gobiernos iniciaron una lucha contra la contaminación en méxico se creó la subsecretaría del medio ambiente que pretendió de alguna manera resolver este problema con un movimiento con un movimiento con una con una pues podemos llamarle una medida que fue el hoy no circula donde se suspendió una un día a la semana él la circulación de un determinado grupo de autos según el número de placas esto pues logró un cierto alivio en ese momento y después de casi 30 años de esta medida pues hemos visto que no ha resultado lo suficientemente efectiva para rebajar esta 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 contingencia la arquitectura como siempre al tanto de los problemas y demandas sociales buscó de alguna manera las medidas que pudieran en un momento determinado abatir esta gran afectación con la contaminación que los materiales y el uso excesivo del concreto en las ciudades estaban causando inició en aquel tiempo el proceso de calentamiento global el proceso de cambio de la temperatura y entonces la arquitectura y entonces la arquitectura buscó medidas de cómo evitar estas estas contingencias una de las medidas importantes que buscó fue la relación entre la habitación entre los edificios y el medio adecuar de tal manera la arquitectura a su medio ambiente buscar que existiera un equilibrio entre los materiales los sistemas constructivos y principalmente las orientaciones para abatir esta esta afectación y las grandes potencias lograron crear una certificación de los edificios buscando la sustentabilidad de los mismos este este sistema de certificación busca cinco puntos importantes en los edificios primero el adecuado desarrollo en la selección de los materiales buscar materiales que sean más amigables con el medio que no sean tan contaminantes ni en su producción ni en su aplicación a los edificios el segundo punto fue el desarrollo sostenible el desarrollo sustentable que los edificios tuvieran esa auto sustentabilidad que pudiera crear equilibrio ecológico en el lugar donde estaban edificándose los edificios la eficiencia energética buscar todos los medios posibles para evitar el uso y el abuso principalmente de energías no renovables como son la petroquímica la energía eléctrica el abuso en el aire acondicionado y todas las adecuaciones que teníamos como tecnología para los edificios y se buscó que estas esta adecuación fuera más amigable con el medio se buscó que la energía fuese aprovechada naturalmente a través de la energía solar a través de la energía eólica a través de procesos que hicieran que reaprovecháramos las aguas residuales las aguas de lluvia y toda esta gama de situaciones permitía una eficiencia energética el cuarto punto fue que nos estamos quedando sin agua hemos desperdiciado de tal manera el agua potable de nuestro planeta que nos estamos quedando sin agua la hemos ensuciado la hemos contaminado y entonces se busca el ahorro en el uso del agua en los edificios por eso las las plantas de tratamiento las la búsqueda de nuevas soluciones para dotar de agua al edificio es otro de los cernos que busca la certificación LED y por último la calidad ambiental interior que los interiores sean gratamente ambientales y que sean equilibrados con los ecosistemas ahora si los edificios precisamente y principalmente los arquitectos buscaron que sus edificios fueran sustentables y ganaran precisamente ese esos niveles de certificación se buscó que el edificio tuviera en lugar de tener grandes capas de concreto tuviera superficies verdes que pudiesen ser amigables con el medio y evitar así el calentamiento global las azoteas se volvieron azoteas verdes los balcones se volvieron balcones verdes se creó una gran cantidad de vegetación en el mismo edificio se buscó modificar las grandes superficies de concreto por superficies verdes de pasto de árboles o sea se buscó de alguna manera equilibrar esta afectación que le estábamos haciendo al medio a través de la edificación se buscaron nuevos índices de la deforestación en las ciudades se buscó que la que la que la el gasto de del agua del abuso de de la contaminación se abatiera y de alguna manera esto redicó en edificios que están certificados led desde cuatro niveles está el nivel básico que cumple los cinco factores al cual le llamamos certificación led está el segundo y siguiente nivel que es cuando el edificio busca mayor sostenibilidad su sostenibilidad y es más amigable con el medio y entonces se le puede catalogar con la certificación silver led o sea una certificación led plata así que el siguiente nivel es la certificación gold oro y el último nivel que muchos edificios en la actualidad están obteniendo como certificación es la certificación led latino de esta manera la arquitectura y los arquitectos y constructores pretenden colaborar con sus obras en esta lucha contra la gran contaminación de nuestro planeta contra el abuso de la energía contra el abuso de la tecnología y hacer que nuestro país como lo exige en estos momentos la lideresa Greta sea un país digno de heredarse a nuestros sucesores muchas gracias les agradezco su atención y los espero en la siguiente charla del de la 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 de la